¡Gol! y de cabeza, Marja, que es como un título de 1-1-0 Hace una presión extraordinaria que recupera el valor donde en la zona que la gente que recibe los cuartos de cancha Le Díaz Hernández tiene un centro hacia el 1-4, el 1-11 con línea de 1-1-0 Le gana la posibilidad al jugador de 5-2, no sé quién es y bueno, es un muy buen gol La primera llegada que tiene el honor de peligro y el primer gol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!